Pero es obvio que el conservadurismo, con la hipocresía que les caracteriza, siempre, siempre utilizan estos casos para llevar agua a su molino. Son especialistas en eso, siempre lo he dicho, la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía, esa es su verdadera doctrina. Por eso antes decía, había otro partido famoso, que duró mucho, que esos decían, soy charro y los hipócritas, conservadores, siempre con la doble moral, con el doble discurso, corruptos, hipócritas, los otros corruptos cínicos. Y ustedes díganme con quién se quedan, con el corrupto cínico o con el corrupto hipócrita. Ahí se los dejo de tarea.